Un minuto. Seguramente se están preguntando por qué tomé esa selfie. Y esta selfie seguramente llegará a más voces que muchos de los discursos y trabajos que hacemos aquí. Cito al presidente Nayib Bukele en la última reunión en la Organización de Naciones Unidas. Donde hizo este mismo ejercicio. Tomó una foto y efectivamente llegó a más voces. Hago un llamado y me sumo al llamado que hace el presidente Bukele en no convertirnos en un sistema obsoleto. El mundo está cambiando y vivimos en una era digital. Hoy, 2 de octubre, citando a Salvador Allende y a la compañera Durán, ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica. Y por eso hago este llamado el día de hoy. A que no nos convirtamos en un sistema obsoleto. Cómo nosotros, como diputados, como Congreso, podemos utilizar estos medios, estas redes sociales y esta tecnología para que podamos crear una cultura de participación ciudadana, para que los jóvenes se involucren y para que los cambios que todos pretendemos hacer se puedan hacer más eficientes. Hoy, Quintana Roo vive su principal problema, que es la inseguridad. El 85% de la población cuenta con un teléfono y cuenta con internet. ¿Cómo utilizamos esa tecnología para combatir la inseguridad y para combatir a los delincuentes? Estaremos y estaré presentando una serie de iniciativas para que todas las pruebas, tanto de video, de fotografía, de voz y de datos, puedan ser utilizadas y los ciudadanos lo sepan para cualquier acto de cualquier delincuente. Que sepan los delincuentes que los vamos a estar vigilando. Queremos también y necesitamos también hacer una policía cibernética y fortalecerla. Y de igual manera tenemos que sumarnos en apoyar a todos los jóvenes emprendedores y a toda esta era digital. Es cuanto y muchas gracias a todos.